Hola mis amores, ¿cómo están? Vámonos ahí con este chimesito rapidito y va a ser con respeto pues de Ariadna, pues ya ustedes saben, Miss de Sánchez Ramírez, donde su madre pues ha salido a pues ya de los comentarios que le han hecho a su hija, donde ella dice, la madre de Ariadna, su nombre es Abreu es oriundad de Cotuí Sánchez Ramírez, provincia que representó a Mariana en el Miss República, ella defendió a su hija de quienes critican su elección por considerar que no representa la cultura dominicana, punto. Ella de verdad tiene a República Dominicana en su corazón porque yo le he criado con los valores de aquí. Aseguró que no hable, no hable español con la proidez, que un dominicano es porque su padre es inglés y en casa le hablamos inglés porque los niños cuando nacen en otro país se sienten más cómodos. Comunicarse en el idioma, o sea, comunicarse con el idioma de dónde viven. Yo ese lado lo puedo entender, que ustedes piensan al respeto. Ella está defendiendo, está defendiendo los comentarios, ya que ustedes saben que muchas personas dicen que no están de acuerdo, que no querían que ella fuera la Miss porque no habla el español. También donde puso un comentario de una persona aquí donde dicen que su madre es muy bonita, debió participar. La madre de Diana, que es la Miss de Sánchez Ramírez, ella participó, ella fue como la reina, no sé, están diciendo que la señora es muy bonita, que esto. Madre, que con Isandra fue reina de la fiesta patronal de Cotuí en dos ocasiones. En los años 80 representó el país en cinco ocasiones en diferentes Reynaldos. Den Waz, claros nunca lo hizo para Miss Universo ni Miss Mundo, pero ella fue reina también, o sea, ella fue reina, la madre de Mariana, que es la Miss de República Dominicana, de Sánchez Ramírez por supuesto. Su madre fue también fue participó en eso de renado, que bien, le pusieron aquí, es muy bonita, muchos comentarios en tradición, entonces está, le puso una, que bien su belleza lo dice todo, por eso que la madre se ve tan bonita después le pone otra Clorisá, aparte de ser la primera reina de la fiesta patronal en Cotú en el año 1983 para ser exacto fue semifinalista luego de Miss RD en los 80, dato está en el libro La Mejorada Villa de Cotú de San Francisco Cotú y de San Francisco no debe ser menos de ahí, también le pone otra es dominicana como yo y de mi pueblo aquí le está poniendo una que ella es dominicana igualmente que ella y este como yo, dice que ella es de Cotú y donde canta la guinea, muchas felicidades y mucho éxito vamos, por más será nuestra Miss Universo 2023 entonces le puso otra ella es tan dominicana como cualquiera de nosotros el dominicano es bella dice por un comentario una persona la gente siempre habla la verdad es que el que no sea de la provincia Sánchez Ramírez que se mude para acá oiga, ahí hay la gente como que se pasa o sea, que se mude como, bueno pero es que ella de allá lo único que ella no se crió allá porque su madre allá bueno, no sé nació, yo tengo entendido que ella nació en Dominicana pero se crió fuera de allá ¿no? no he visto un año que haya este comentario sí me gustó no he visto un año que haya ganado una Miss que no le busquen un defecto a muchos a muchos le encanta quejarse de los demás pero no se fijan en ellos mismos y su defecto eso es verdad siempre le ponen un pero siempre le ponen que yo no sé qué siempre yo no sé yo estoy más que feliz de que esta chica fuera y que sea la reina ella lo dijo como bien ella lo dijo que ella está luchando ella está estudiando el español ella está estudiando a decir cómo se dice la palabra de Dominicana cómo se dice a lo mejor cuidado que me van a tratar cómo se dicen que vamos a bailar una bachata cómo se dice vamos a bailar un reggaetón a lo mejor ella está aprendiendo y está fuera de chercha fuera de yo no sé qué como ustedes lo quieran llamar pero en verdad ella dice que ella se va a preparar si sos la reina y representa si ella dice querido mira Dishai yo no estoy interesada porque ok no hablo el idioma pero no me interesa no quiero representar a Dominicana sin embargo ella reconoce que ama a Dominicana y por lo tanto ella quiso representar representar a Sánchez Ramírez que a usted que es Dominicana que a usted que es Dominicana entonces dejen su drama se siente orgullosa se siente feliz de ser Dominicana y por eso ella dijo voy a ser la Miss y ahora vamos a esperar de que ella pues sí todos tenemos derecho de tener una oportunidad que la madre no le haya hablado español usted no sabe en el porqué usted no sabe si a lo mejor como he visto muchos comentarios de muchas personas diciendo sí yo le hablo a mi hijo hay muchos comentarios aquí que yo veo que dice mi hijo es su papá italiano y yo le hablo español y él me contesta en italiano eso me da como cinco comentarios aquí miren muchísimos comentarios porque a mí me gusta hablar con base y me gusta coger los comentarios y todo eso para así yo decirle los chimesitos a ustedes porque yo soy de la persona que digo no siempre pero los comentarios son muy importantes entonces para mí vale mucho muchos comentarios positivos donde están diciendo que la apoyan y si ella quería ser dominicana si ella quiere representar dominicana entonces cuál es el lema bueno pero yo no sé qué piensan ustedes ustedes piensan que está bien está feliz de que sí pues que la dejemos que ella pues que se ponga para lo de ella y que lleve esa corona a RD y está en aprender el idioma aprender el español no sé para mí es una chica que es bien donde no podemos negar de que hay mucho comentario positivo le están deseando bien le están deseando que ella puede y le están deseando y están diciendo que qué bueno que ella pues quiso representar pues a dominicana porque si ella hubiese querido quizá dice no yo quiero representar a los Estados Unidos pero eso no tiene que ver ella está y está feliz de ser dominicana y por eso ella quiso pues participar en este reinado yo no sé qué ustedes piensan en su comentario señora